ahora que tal chicos y chicas de youtube y aqui jamiagón comentando desde formmachines bueno carnales estoy avanzando un poquito como pueden ver ya tengo 2172 pesos y voy en esta madresota que madresota creenme que creo que me va a costar un putero arregla no tengo una duda esta chingadera la podre subir a arriba no 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 se puede nada si la subo top a esta madre y bueno disculpen porque tengo un poquito de la gripa si no lo notan y a ver que se cambia el elemento que afecta en el sistema de arranque ok sistema de arranque puta madre y donde vamos a estar el sistema de arranque a ver se supone que como a vuestra madre ok extensor eje delantera ok no mames osea porque siento que esto me va a costar un pedo tengo que dar combustible a ver a ver a ver esto que es extracto la cascara este es mi radiador a ver a ver ok vamos a examinar paso por paso pieza por pieza que si no que madres voy a hacer cabrones filtro de aire este es alternador creo que me pedia esta sistema de arranque ok el tecnador no esta bien motor de arranque este esta pero si bien puteado ay muévete ahi esta ah ah pendejo si con razón esta haciendo mal asi esta esta bien puteado y con otro corre a ver ok creo que nada mas es ese quiero pensar que nada mas es esto pero porque siento que ok al parecer al parecer de esto nada mas es eso 12% vamos a reparar algo para no comprar nada vamos a reparar esta madre ahi esta 100% bueno carranes espero que estan muy bien aqui con un chingo de frio aqui donde veo esta haciendo un berguero de frio pero no hay bronca yo 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 aqui sigo ahi ya debe de estar eso listo realiza una prueba de conduccion puta madre aqui es donde le tengo que bajar un chingo de sonido carnares aguanten para no estar mamando tanto el oh que la verga hay uve cuerpo del vehiculo ok se ve muy cabron pero bueno se de condiciones no hay bronca chiva no puedo es que se me masargo manu masargo de aqui no hay bronca para este cuerpo llorare todos modos yo como que de abajo hay un poquitito el sonido ahora si ya para los que estan en la universidad es que de pasar uff dos meses para 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 abrirse a la chingera de la universidad deje de abajo un poquito si dos meses para abrirse para abrirse y si bien lejos de la universidad carnares ahora si ya prácticamente mitad de semestre a toda la verga pero bueno no hay pedo o si no hay pedo que no que no se aguante ah su pinche tebrero bien locochon eh para que vean que amanejar uno de estos no es mamada vamonos para alla ahora si ahorita su pinche tebrero bien su tebrero digo ok ok eso es todo ah pero debo de quedar en el centro va no son cureros ah ya pegué ah ya pegué para la mamada que porque deciden al mandarme un mensaje ahorita chichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichio ¿Qué pedo? No es el sistema de la conducción Sino el que va Este Al que va manejando Que esta madre Es más difícil de manejar que el otro Pero bueno Como sea, ya sé lo que hace carneros Ahora sí, ya un mes y ya Nos abrimos a la chingada Espero que Un mes, wey Dos meses Queda chingada No me lo pueden poner más fácil Cabrones Ahí está Vaya Ponganla más fácil hijos de su madre No que no mamen Pero bueno Ahora sí Este Esponen que su mamá de ella debe de estar Ok, reparado Doscientos si es Creo que no sirvo para mecánico Para mecánico de tractados no sirvo Me están estafando mucho O sea, no mames Reparo una pieza y me sale más caro De lo que gano Seguimos con mis pinches Retoxitos Embrague A ver Uve, wey Ah, no mames Uve El embrague Según yo Ay, qué pedo Ay, qué obo, eh Según yo El embrague Acá habrá A la verga Tengo que subir Este hijo de la chingada Pero bueno Ahora sí ya Qué es su cosa ¿Qué es su cosa? Pinches instalaciones Bien acá Pero bueno Ahora sí ya nada más un Un mes Carnales A la madre Que tengo que quitar Todo de arriba Para Desmontar esto ¿Por qué no me acuerdan Cabrones? ¿Por qué ya? Yo, yo aquí estoy como Como Vir en ejo Ok A ver si me permites Según yo Primero Puta más Ya voy a quitar esta A la verga A la chingada Ahí está Quítate Quítate Gracias O si la nota Carnales Pues ya Nada más eso Ya Se termina Te había mostrado Un poquito de sueño Como Como Estoy diciendo Tengo un poquito De De gripa Tengo un poquito O si de gripa La pinche gripa Si te Si te Si te madrea O sea Grabar Gripiento Es Es Una chinga Y más Porque dices No mames Wey Estoy hasta la madre Me quiero dormir Me quiero componer No sé No sé Que pedo Pero bueno O sea No No les ha pasado Eso De que O sea Tienen gripa Y ustedes dicen Ya está La verga O sea Si ya Ya me quiero morir Wey Ya Ya no aguanto Que la chingamos Pero ahí Estábamos Mamando Riata Va Bueno No mamando Riata Porque se Escucha muy Mal O sea Si no Que Pues ahí Estamos Chingue Chingue A ver Que tenemos Aquí no puedo Checar ¿Qué tenemos? Dije Todo está Bien Bueno Vamos a checar Lo del embrague O si Checamos Lo del embrague Y mandamos A la vea Nuestro Porque no Haces eso ¿No? Checar Embrague Ahí Bueno Vamos a checar El embrague A la chingamos O sea Prácticamente Un chingo De cosas A ver Vamos a Desetornillo Está aquí Tú 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 No sé La nota Yo creo Que ahí Ya está La escuela Enfermo Ah Que puta Hueva La nota Los que Seguen Tenir La escuela Enfermos Y estar Como si Nada Mis respetos Que agradez Porque Uy Te ve Yo voy A la escuela Enfermo ¿Para qué Eras cuánto? Es que No A ver Yo no estoy En embrague A ver Güey Disco De la embrague Puta Mere Tres A ver Ok Este es el que Está bien Puteado Vamos a secarte A ti A ver Tú A cabrón No mames Tres Se supone Estas madres Llevan Dos discos Embrague Y tú Igual Es para Fuera Papá Igual Tú A brón Pues cuántas Embrague Lleva Esta madre Ok Tú ya Estás bien Entonces Vamos a Comprar Porque Creo que Me será más Barato Comprar Que vender Ok A ver A ver A ver A ver A ver A ver Ujo Así No mames Que pinche Hueva Tienes Casi Casi No es que Tengo Hueva Sino que Como ya Estaba diciendo Grabar Así Supongo que Caja de Cambios Aquí está 180 180 Ahí está Ahí Ahí está Se supone Que porque Cada cosa Que le pongo Le voy a ganar Más O hermanos En el Car Machine Así es Deberían de poner Eso para todos Sus Far Digo Para todos Sus Machines Ahí está Porque O sea En este Pierdes En el True Machine Pierdes O sea En el único Que ganas Es en el Car Machine O sea Que mamás Le hacen preferencia Los carros O que pedo O sea De notas Eso no debería De hacer Se supone Que la misma Programación Debe de ser Para todos La misma Time Fast Y si Que creo Que No sé Si Car Machine Igual sea De Ubisoft Este juego Es Ubisoft O este Y No sé Que pedo Bueno Ahora si No sé Que Que onda Si No sé Que onda Con este Juego Pero Se supone Que Ya Debe De estar Completada La misión Si A huevo Ok Se supone Que No me Descarro Debo De bajar Ah Pendejo Pero todavía No está Completo Verdad No sé Ya Ya lo Quiero Regresar Sin Bor Antes Pero Bueno En serio Una disculpa Porque Sé que estoy Muy adormilado Un comentario Muy Muy sonso Una disculpa Pero Pero Ahorita Me tomo Unas Vitaminas Digo Me duermo Un rato Me tomo Unas Vitaminas Porque Pues Igual Me estoy Levantando Temprano O sea Yo Del día Yo entro A las 7 De la mañana Y me estoy Despertando A las 6 De la mañana O sea Quiero No Pues Ojo Al principio Tu cuerpo Si aguanta Pero Ya después Pide Pide Un relax Pide Un descanso Porque Si no Si uno Lleva así Una vida Bien Puta Agitada Termina Estronando Eso Eso Se le da Huevo Y Ahora De Agui Termina Estronando Ahora De Huevo O sea No No es de otra Siempre Que Te quieres Proponer Una Mata No Mames Oye Ya Votera Tranquilo Y Vas a llegar Muy lejos Ahí está Ya Por favor Echenme otro Grande Por favor Que valga La pena No como El primer Grande El primer Grande Digo La primera Madras Otra Grande Que me llevan Y es una Cosita O sea Por qué Por qué Me regresaron Estos A cabrón Ahora Si Esto Sonó Muy Como Que Muy Pinche A ver Vamos Hace una Prueba De Conducción O sea No me Permite Prueba De Conducción Ese Huevo O sea ¿Cómo Dice Esta Encuentra Rapana La Cosa Del Programa No Y Al gusto De la Bateria Ay No Mami Se Salve Porque La Bateria Está Mamada Oh Ya Sé Que Es Es Donde Está Esta No Es Este Tampoco Este Tampoco Es Este Debe Debe Ese Que Ya Está Mamado Si Agüevo Y Tu Que Eres Pues Nada Más Es Esto Así Nada Más Debe Hacer Eso Y Bomba Agua Si Se Nada Se Debe Hacer Ese Aquí Está Chingada Por Eso Tiene Un Problema De Esta Pero Nada Más Vamos A Checar Las Bandas Para Ver Que Onda Para Ver Que Onda Y A Ver Tu No Tu Ya Tu Ya Wey Si Nada Más Es Eso Vamos A Repar Igual Este Final Cuántas Pues Sea Rápido No Es Muy No Es Muy Complicado Nada Más Tengo Que Quitar Esto Ahí Está Salirme De Aquí Pasarme Aca Y Tengo Que Quitar No Mames Tengo Que Quitar Esta Y Te Tengo Que Abrir La Chingada Ti Y No Más San Si No Tengo Que Hacer Eso Tengo Que Vamos A Aquí A Ti Y Alternador Cuanto Nos Cuesta Repar Lo Ok Osea Eso Eso Es Todo Lo Que Tenía Que Hacer Que Mamadas Osea Y Así Esa Vida Carneras Así Como Ahorita Yo Digo Que Putas Mamadas Osea Una Chambita Tan Ligera Como Estas Ahora Si Es Así La Mamona Si Esa Vida Muchas Veces Que Las Cosas Se Complican No Salen Como No Quieren O Las Cosas Se Complican Y Pues Así Muchas Personas Se Complican Por Una Reacción Silla Ahí Está Papá A La Verga Osea Arreglamos Tres Cosas En Un Disculpa No Arreglamos Tres Cosas En Un Sor Vido Ya A la Chingada Sin Tanto Pedo Tanto Rodeo Tanto Estresarnos Que A la Chingada No Mamen En serio Ok Cambio De Aceita Para Cambiar Aceita Primero Necesitas Trenar Aceita Usa El Carter A continuación Cierra La Topa Ok Este Es El Carter No Eh Eh Ahí Está Bueno No Me Pedido Creo Que Hasta Aquí Le Dejo Dejo Editando El Video Me Echa Una Fiestecita Osea Una Jetita Y Pues A ver Que Hago Yo Creo Que Me Pongo Esa Tarea O No Se Ya Si Karma Chim Ya Se Puso Bueno Pero Tengo Que Grabar Sky Yo Creo Que A ver A ver Que Hago Carnales Va Ahí Nos Vemos